¿Te gusta que se te moje o que no se te moje? Que se me moje, que se me moje. ¿Por qué te gusta que se te moje? Porque cuando está seco, no. ¿La disfrutas más mojada? Claro. ¿Por qué? Papi, porque se resbala. Es la roma. Claro, pero me avisa engañado. No, no, no. Que no se te moje. ¿Por qué? No me gusta estar mojado. No, no, no. ¿Wet? ¿Todo el tiempo wet? ¿Todo el tiempo? ¿Todo un poco seco o algo, no? Nunca seco, siempre es wet. ¿Wet? 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 ¿Por qué? Es más fácil. Estamos hablando de la ropa cuando está lloviendo, si te gusta que se te moje o no. ¿Oíste? Ya entiendo. ¿A ti te gusta que se te moje o que no se te moje? No, que no se moje. ¿Tú lo es al seco? Ah, no, no. Estábamos hablando de la ropa, bro, de cuando lloviendo. Bueno, coño, ahora sí. Bueno, que casi no se moje. ¿Qué casi? Que se me moje, mamá. Bien mojado. ¿Nunca te ha pasado que...? Está seco, no. Está bien. Mira, estábamos hablando de la ropa cuando lloviendo. Ah, bueno, mojadita. ¿Mojadita también? Sí. Ten cuidado, te voy a enfermar. Ah, mi pelo, pero mojarle el cuerpo de una mujer. De mujer. Y como que es muy sexo, como el sobe de ****, ese huele muy rico, man. Es iris ring. Eso es bueno. ¿Eso tiene? ¿A ti te gusta que se te moje o que no se te moje? Ah, amigo, ¿cuándo está eso? Nada, nada. A mí me gusta mojado. Como mira, estábamos hablando de la ropa, bro, de para que... Ah, cuando llueve, cuando llueve. Mi gente, yo siempre vengo preparado por si hueve. Mira. Sí. Amén. Amén. ¡Gracias!